No, 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 en 40 años se construyeron 200 viviendas, debe haber sido mucho, cada vivienda venía a inaugurarla, una por una, para que esto continúe, construyéndose vivienda, para entregarle vivienda a los apureños y las apureñas que faltan, es necesario que Ramón Carrizales siga siendo gobernador del estado Apure. El 15 de octubre en Apure gana, las mujeres nada más para ver, el 15 de octubre en Apure gana, no voy a decir nada de los hombres porque le va a dar pena a las mujeres, todos los apureños y apureñas a ver. El 15 de octubre en Apure gana, Carrizales, Carrizales.